Hola, buenas tardes. Chava Torres del Pueblo Bicicletero. Hoy, siendo 8 de febrero de 2021, asistimos a la Alcaldía de Municipio de Monterrey para entregar este oficio que tiene que ver con la certidumbre jurídica y sobre todo el mantenimiento que requerimos para el Parque Ciudadano. Este parque, que como muchos y muchas saben, logramos construirlo en base a un esfuerzo ciudadano. Quedó muy bonito. Lástima que no tiene mantenimiento y lo que nos preocupa mucho es su certeza jurídica. Muchas personas lo utilizan. Está aledaño al Congreso y está también aledaño a los juzgados familiares. Entonces, mucha raza, incluso niños por aquí tienen que hacer uso de él. Y ojalá que recibamos una respuesta. A partir de hoy vamos a empezar a contar, a ver qué tantos días les hace falta para leer y contestar. ¡Gracias!